En el día de ayer, junto a Julieta Carrasco, quien me acompañara en la elección pasada como candidata a vice, vice intendente del Partido Socialista, presentamos una nota solicitando la no descripción de un bloque que se presentó en la sesión preparatoria con nombre FREPAM. Nosotros argumentamos que en el año 2017 el Partido Socialista no integró más esa coalición y un grupo de partidos, entre ellos el radicalismo y el PRO, intentó escribirla en la justicia con ese nombre, FREPAM, utilizando ese nombre. Nosotros acudimos a la justicia y la justicia nos dio la razón en ese momento diciendo que FREPAM era una coalición de partidos que incluía al Partido Socialista y que utilizar esa denominación sin incluir a nuestro partido era un engaño al elector, digamos. En esta elección se presentó una alianza electoral, se llamó Cambiemos, el Partido Socialista se presentó por fuera. Nosotros entendemos que denominar de esa manera a ese nombre, a ese bloque, en realidad constituye una estafa a los electores. Y bueno, nosotros en principio queremos hacer valer nuestro derecho, entendemos que esa fue una coalición progresista que se presentó desde el año 2007, incluso en el 2003 con otro nombre, hasta el 2015, en todas las elecciones se presentó donde participó el Partido Socialista. Pero bueno, el radicalismo y sus aliados tomaron una determinación de acompañar al gobierno de Mauricio Macri, del PRO, digamos nosotros, más allá de los tecnicismos que te decía antes, digamos, hay una evaluación política que nosotros tomamos en su momento de no acompañar ese proceso de gobierno, incluso, tanto en la ciudad como a nivel nacional. Así que decidimos que no debía utilizarse ese nombre, por eso hicimos esa petición a la Presidenta del Consejo en el día de ayer. Además de considerar esto como una estafa a la ciudadanía, ¿cómo les afectaría a ustedes al Partido Socialista que se siga utilizando el nombre del FREPAM? Nosotros entendemos que el FREPAM fue una construcción que permitió gobernar muchas localidades, que permitió incluso ser gobierno, ganar el gobierno en dos oportunidades en la ciudad, ser una alternativa en la provincia y que era una coalición con una determinada característica, incluso separada de los vaivenes nacionales, en su momento el Partido Socialista tenía a Biner y el radicalismo llevaba a Alfonsín, te estoy hablando del proceso electoral de 2011, pero, digamos, los partidos en la provincia respetamos la constitución de ese frente que era un frente provincial con características propias. Gracias. Gracias.